Bueno Waxi Cracks, como ya lo vieron en el título, estamos de vuelta a Granny Remake Porque me lo pidieron chicos, me pidieron que me pase el final de la puerta Porque en el video pasado amigos, este video no me lo pude pasar Fue nada más una prueba de video, perdón de gameplay Y bueno amigos, ya estoy de vuelta Y perdón amigos por no haber subido videos en un par de días Porque ya me conocen de que siempre me desaparezco amigos Pero esta vez fueron por temas del trabajo O sea, no fueron temas de ansiedad, ni de depresión, nada de eso Fueron temas de trabajo amigos Porque me encontré un trabajo en fábrica y pues ya me consume más tiempo Así que amigos, voy a tratar de grabar unos dos videos por día O sea, para editarlos y programarlos para que suban en lunes, martes, miércoles y jueves O sea, prácticamente amigos me refiero a que voy a grabar en fin de semana Para subirlos entre semana y así tengan videos casi todos los días Pero bueno, probablemente amigos, hoy juegue Granny y al rato juegue al Roblox Ya que salió un update de The Doors Que no sé si ya se quitó, no sé la verdad Pero bueno amigos, si está Denlo por hecho que me lo voy a jugar Ok amigos Tengo rato que no juego al Granny Remake O sea, la última vez que lo jugué amigos fue la última vez que lo probé A ver, así que vamos a lootear amigos Vamos a lootear A ver, creo que viene Granny, eh Escucho a Granny de que está subiendo Escucha claramente por aquí amigos, se los juro A ver, ojalá que no rechine aquí algo, eh Porque si no voy a... Voy a morir del miedo Vamos a ver si podemos conseguir algo amigos Vamos a lootear Recuerden amigos que haremos el final de la puerta Ya que es el final que no pudimos pasarnos Estuvo re complicado, o sea, de verdad Ok, tenemos una pieza de la foto Que no me hace falta A ver amigos, vamos a tratar de hacer esto rápido Ah, no hay nada Ok, a ver, aquí se abre ¡Ay! Cuidado Granny, me asustó un feo Acaba de... de... de traspasar la puerta, ¿en serio? ¿Fue eso? Por eso me asusté Porque supone de que... de que... no, o sea Abre la puerta y luego entra Qué susto me pegué, se los juro Pero fuerte, fuerte Pero bueno amigos Yo estoy aquí para... para pasarme este juego Pero es que sí está raro de que traspasó la puerta ¡Qué trampa, no! ¡Ah, miren! La pala ¡Uh! La pala Bien, voy a tratar de subir amigos Aunque la pala... se usa abajo Pero bueno, voy a dar una looteada amigos Una looteada y me voy Uy, tiene pinta que Granny está por aquí, eh Pero... bueno, bueno, bueno No voy a asegurar nada A ver, vamos a ver si encontramos otra pieza ¡Ay! La escucho super sarca amigos, qué miedo ¡Lotas! Ya hice ruido A ver aquí ¡Uy! ¡No, no, 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 no Gran estúpida A ver, voy a tratar de... Ah, espérate amigos Aquí va una trampa Voy a tratar de escapar por aquí A ver si puedo No, 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 no Ok, sí puedo amigos Puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar Menos mal Bueno, vamos a tratar amigos De hacer el puzzle de la pala Este... ¡Uy! Una trampa ¡No! Ok amigos, vamos a hacer lo de la pala Dejen su like para que me dé una pieza para la puerta amigos Que es el final que queremos hacer Así que amigos, dejar su like y todo saldrá épico ¡Ay! Para la gasolina amigos ¿Quién no dejó su like? Que me dio la gasolina, en serio Qué mala suerte amigos, qué mala suerte Qué mala suerte A ver Ok, tenemos una pieza Ok, esta pieza amigos Es la que va en la zona de... Creo que va por aquí, ¿no? Es por la zona de... ¡Ay! Maleta granny estúpida Ahí viene, 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 viene Esta pieza amigos Es para abrir una puerta oculta Si se acuerdan del video pasado O gameplays que ya han visto con otros youtubers Yo la verdad chicos Que nunca me he pasado el granny O sea, con mis propias manos A ver Vamos a poner esto aquí amigos Que esto va por aquí Ahí está Baja, 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 baja Y aquí se abre una puerta Ok, esta puerta amigos Espero que granny no escuche eso ¡Ay! Ok Esta cosa amigos Esta cosa no supe para qué era, eh Es como una linterna diferente Sinceramente no sé si me haga falta Pero bueno, yo por lo pronto la voy a usar A ver, vamos a lutear aquí los... ¿Cómo se llama? ¡Ay! No sé si te cuidas la cosa Se bullo a la parada Vamos a lutear amigos Los casilleros Eso va a ser... ¡Ay! 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 Pero ¿Cuántas latas tiene amigos? O sea, la granny invierte para... Para hacer trampas A ver aquí ¡Uh! ¡El control amigos! Ahora córrele Porque ya hice ruido Córrele 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 Tengo miedo No lo voy a negar Me está dando un poco de miedo amigos ¡Ay! No vengan por aquí ¡Ay! Ya hice ruido amigos ¡No! 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 Ahí venía la estúpida Increíble amigos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está ahí campeando la estúpida? Vale, 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 vale ¡La sandía amigos! ¡Uh! La sandía Creo que nunca la había visto yo aquí jugando O sí Bueno amigos Esto puede darnos una pieza importante O sea, no sé si la paludki O la masterki No sé Eh... Me hace falta las pinzas El martillo Y todo eso amigos O sea, va a estar largo la partida Pero bueno Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo La... ¿Qué es? ¡Ah! ¡La sefki! Ok amigos La sefki la puedo usar aquí Cerquitas Así que... Ok, ok, ok Tengo esperanza de que me dé algo Para la puerta amigos Rápido Rápido, rápido, rápido ¡Ábrete puerta! Ok amigos Tenemos las pinzas Estas pinzas amigos Son para la puerta Excelente Ahora solamente Estúpida Granny Ok, creo que no... Ay, sí me vio Me vio, me vio, me vio Ok amigos Tenemos que cortar el cable Que está en la puerta Y una que cambia de lugar Al parecer Y cómo me vio O sea, tiene ojos en la cola O en dónde amigos Explíquenme por favor Cómo me vio la vieja estúpida Tenemos que buscar amigos Ese... Esa fuente de poder Para cortarla Ay, me gusté con el foco ese A ver aquí amigos Puedo glutear ¡Ay! ¡Maldita Granny estúpida! Amigos, cómo me vio Maldita Granny Tiene un... Un sensor para verme ¿O qué rollo? Ah, y luego se regresa Para... Para pillarme A ver, a ver, a ver Vamos a ver amigos Si soy más rápido que la vieja Ahí está, lo corto ¡Ah! Ok, lo corté amigos Vieja perra Vieja perra Vieja perra ¡Uy! Una llave amigos Una llave, una llave Una llave Bien, ya cortamos una parte del cable Ahora sigue cortar La otra parte Pues porque son dos Creo que puede estar también aquí Por esta zona ¡Ay! ¿Qué fue ese ruido? La fregada Creo que la chinola ¿Cómo se llama? Qué miedo Ah, ya, ya Me voy A ver, tengo tiempo De lutear la cocina amigos A ver, tenemos el plátano Que no sirve La pizza Tengo miedo amigos Se los juro Para aquí Para acá No hay nada En serio ¡El martillo amigos! ¡Perfecto! El martillo Es para la puerta Pero si lo tomo Puede hacer ruido amigos Así que debo esperar De que... Estar seguro De que Granny no esté O me muero Para siempre Estoy perdidísimo Se los juro ¿What? ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí está ¡Qué tonto! Rápido Listo Lo corté amigos Ya corté La electricidad amigos Ok, perfecto Faltaría la paluki Faltaría también El martillo Para el... Para las tablas ¡Y la luz! ¡Amigos! ¡Se cortó la luz! ¡Ay! ¡No! Entonces Creo que eso amigos Se debe hacer el último A ver Quito esto ¡Rápido! Hay otro Vale, 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 vale Perfecto amigos Tengo tiempo aquí de lutear Ah... Aquí A ver la llave verde Ay amigos ¡Qué miedo! La casa da mucho miedo sin luz La neta amigos No sé para qué es la llave verde A mí me hace falta encontrar la paluki Y todas esas A ver Vamos a tratar amigos De lutear aquí Antes de que venga Granny ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! Aquí puede ver algo Pero no hay nada Oigan Si hay partes que no había luteado antes Mira por ejemplo aquí Aquí hay algo Uy ¿Qué es esto amigos? Miren esta foto de las Es como la familia de Granny Pero Parecen más Granny que nada No tiene forma de grampa O de slendrina La verdad A lo mejor es un easter egg De que en el 2 Puede que salga Más personajes amigos Del mundo de Granny ¿En serio que no hay nada? No Te la creo ¡Oh! La moneda Bueno creo que la moneda amigos Era para Para la soda ¿Qué es esto? Son personajes de De otro juego a lo mejor Creo que eso amigos Era como un easter O algo así ¿no? De que me da una soda nada más Más cositas por aquí ¡Ah! La antena ¡Oh! La antena amigos La antena es para el código Y el código Es parte del Del final de la puerta Así que pues Tengo que usarlo ¡Ay! Malita vieja perra Estúpida Pero como sabe Que estoy ahí En serio ¡No! Me va a matar 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 Adiós perra ¡No te la creo vieja! Ok lo bueno que Creo que los anomarios No me hacen nada ¿Verdad? No No me hacen nada Solamente en la cama Respeta lo del Granny Original Vamos a grabar El número amigos El número 666 Cero El número de la bestia amigos Y el cero O sea ¿Qué onda? 666 Cero Era 666 Cero ¡Uh! Solo falta La palutki Amigos La palutki En serio Solo falta eso Y la master key Faltan Dos Llaves amigos La palutki Y la master key Pero la neta No son da Ya bailí creo ¡Oh! Otra pieza amigos Otra pieza Otra pieza Otra pieza No creí que encontraría Amigos algo más Se los juro Espero amigos Que no me haga falta Ya encontrar esa pieza Que estoy buscando De verdad No la encuentro Les juro amigos Que jamás creí Que encontraría Una pieza más Se los prometo A ver si le gano A la estúpida ¡No! Ahí viene Que no me rodee Que no me rodee Que no me rodee Que no me rodee Por favor ¡Ay! Ay, ay, ay No a rodear No a rodear No a rodear ¿Va por acá? Ay, todo encerrado Aquí Ah, ya vale amigos Vale, 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 vale Ok, la pala Bueno amigos Por favor Apoyen este video amigos Si el video le está gustando Y por favor Que me dé algo útil La handle O sea, la palanca esta Para ver si me da aquí Una pieza para la puerta amigos Solo me faltan Dos llaves La pala Y la master key Y me paso Gran rim ahí amigos Literal Uy, ahí está Ahora Esto le da vueltas creo Ahí está de ahí Ahí está Mucho cuidado Le damos ¡Rápida! Uy, amigos Tengo miedo de que me vea Granny Allá, ahí El desarmador Ok, 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 ok Puede darme algo útil amigos Maldita vieja Como me vio la estúpida Dropí eso para hacer ruido Pero no sé de qué está tan cerca A ver si puedo llegar Antes que ella arribar ¡No! ¡Está trampa! ¿En serio? ¡No! ¡Vieja estúpida! Estúpida Me mató La parte del desarmador Está aquí amigos Aquí cerquitas No, o sea Voy a ar... No, te la creo ¡Ay! Ese bug de Granny En serio me caí en mal Me va a matar amigos Cuando salga Me va a matar Me va a matar Amigos, tengo la Master Key Solo falta la Paluki De verdad ¿Dónde está la Paluki amigos? ¡No! Una trampa ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! El ruido que me ponen ¡Uf! Ay amigos La contraseña Tienen que ver amigos Otras huellas ¡Ah, mira! Aquí están Aquí están las huellas ¡Oh! Aquí está el código amigos Aquí está el código Aquí está el código A ver Le voy a tomar foto Para grabármela Ahí está Tenemos el código amigos Y solamente falta la Paluki ¡Ay, qué miedo! El primero está viendo para Arriba Abajo ¡Ay! ¡What! Ya lo abrí O sea Las dos ya estaban listas ¡Ay, qué padre! Ok amigos Es la primera vez que entro a esta zona Así que solamente ¡Uy! Me gusté con esta cosa ¿Qué es esto? Un pico Ok No lo puedo grabar amigos Díganme que aquí puede estar la Paluki Debería, ¿no? A ver por aquí Estas escaleras no jalan Ok No amigos Espero que esto no fue en vano Porque en serio Solo falta una llave En el carro puede estar Adentro No A ver Ok Esto es para la gasolina Ajá Dice que Algo de Grampa Lo malo es que no es inglés O sea Grampa amigos Está confirmado en el huevo Pero La verdad no sé qué dice Paleta gran y estúpida Ahí viene por mí No Ya morí 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 Amigos Qué coño Qué coño Esa puede ser No amigos Tuve fe por un segundo Maldita vieja Me morí 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 Ahora sí me morí Amigos Ahora sí me morí Ahora sí me morí Ahora sí me morí Ahora sí estoy muerto Estoy pero remuerto Está subiendo la estúpida Maldita vieja perra Estúpida Me quedó un día ¿Por aquí? Donde está la palanca Para abrir El cuarto de Angelina Amigos En el 1 Nunca busqué ahí Y ahí estaba la palutki ¿Cuál es el problema amigos? De que Tengo que Poner la palutki Y no la master key Que la Que la Que la dejé abajo O sea puedo morir Y todo eso amigos Lo Lo debo hacer sin correr Porque no puedo Y con una vida nada más Ok amigos Palutki La master key Y me voy No Vieja estúpida Corre 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 Amigos ya La master key Y me voy Me voy amigos De verdad Me voy Me voy Ahí está amigos Creo que ya puedo escapar Amigos Pegar su like De verdad Merezco Arriba de los 300 likes Para Por este esfuerzo Que hice amigos Pero bueno Para que Canto victorias Que aún no me lo paso Ahorita me muero amigos Corre 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 Amigos justamente Vino a gran detrás De verdad Que miedo Venía a gran detrás Que susto Me pegué Y aparte Después de la puerta Amigos Hay otra puerta O sea Granny Me puede matar ahí O sea De la que me salve En serio Solo amigos Peguen su like Dentro de muy poco Amigos O sea Menos de una semana Saco el final de la puerta Pero bueno cracks Me despido Me la pasé muy bien Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campana Seguirme en las redes Y prepararse Para el próximo video Cuídense Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!